Bienvenidos a Silent Hill, parte... ...arriba dice. Algunes. Arriba dice, así que... Ahí queda claro. ¿Para qué tanto problema si le dice todo arriba? Estamos con la Beach, que nos quiere cobrar el servicio. Pero no tenemos ni una moneda, así que no va a seguir hasta que le paguemos. Bueno, hay que poner unos anillitos para abrir una puerta. Y había una... Ah, la heladera, había que usar la tipa. No, ya lo habíamos hecho eso. Claro, ya lo hice recién. No, es que se cerró el juego y lo tuve que volver a hacer. Sí, además. O sea, cualquier confusión es porque muchas veces hay que regrabar. ¡Ay, no! ¡No! ¡No le pegue a la perra, Benny! ¡No! ¡Piré mi head! ¿Pero le podés parar? ¡Para! ¡No, me olvidé con qué disparar, para! ¡Uy! Tiene una lanza, ¿viste? ¿Se compró una lanza? Sí. O sea, para. Ah, como que se retrabó el guacho. No tiene ni sombra. Ah, bueno. Ah, no, con esa paga la luz. ¡Uy! ¿Por qué se me te olvidás cómo disparar? No, pero recargue. What the crap del juego. Para cómo, si toco mal, se cierra el juego. Eh, se pone en esa posición tan cagando. Y no dispara. Muy. Ayudió, ahí lo mató. Ah, no. No, pero tiene el bug. Pensé que se había cerrado el juego. Bueno. Bueno. Esto no da miedo aseguro. Ah, esto va a ser. Eh. Ahí está. Super, super lento el movimiento. Dale, perra. Me encerraste con el bicho. Movete. Pero tenés que hacer una puti, ¿cierto? Estamos jodidos ¿Para cómo la siguió arrastrando el guachín? O sea, la mató y después con las patas ¿Viste las patas? Ay, no, otra vez Así, así como comenzó Bueno, bienvenidos A Bitch, esta vez no te mueras, perra ¿Cómo? De cuatro golpes y se muere Pero tenés que estar muy retrasado Para no correr cuando tenés ese bicho atrás Y dejar que te peguen Es que no da miedo, vos si lo ves Dijeron, hay un bicho que te pegue Bueno, sí, pero la tipa es No, es que le importa más cobrarle asistencia al guaso Mira, se ilumina de cara Eh, sí, es que tiene una luz trasera En el trasero, el guaso Ah, tiene la del corazón en el trasero Ahí viene Y no te avisa, viste, la música que viene Es como vino Vino, sí, ahí Se escuche Dale, perra sucia Corre Bueno, no sé eso, pero Dale, dale Te van a matar y a mí me ven por aquí ¿Quién hace esto en el subterráneo? No sé, llegué antes de que la maten Porque si es por la tipa Ah, claro, está cerca Ay, ahora Ay, qué pena Te encerré el sensor Me voy, chao Y después No, rogáe los anillos Robáe los anillos Después ¿Shane? ¡Sí! Jodal Después Mira, fue todo tu culpa Claro, pero bueno La vieja chota Que iba dos por hora Ya está, sacá la mano Así se cierra Oh, listo, se acabó Ahora no llora Oh, no más perra Qué bien Oh, queda la otra La otra perra Mira la sombra Mira la sombra Queda la otra perra menor Está vibrando No, ya no La sombra tenía epilepsia Che, queda la perra menor No, pero es más perro Caraculo Eres un caraculo Súper tierna Sí, ¿no? Son tan dulces Kawaii Caraculo Kawaii Pedazo de jean Iba a atacar un bicho Lo maté y dije Y listo Dale, chabón Dejale de presión Es que la tipa Era solo una zorra Que quería cobrar de servicio Es que viste cuando Vivís para escapar de algo Que cuando escapa O pasa lo que vos Es como que perdés la razón de vivir Así, es como Es como Filosofía Estar en la guerra Viste, estás tanto tiempo en la guerra Que cuando no hay guerra Decís Oh, ¿y ahora qué hago? ¿Entendés? Es filosofía de Alex O sea No, pero es así Cuando vivís mucho tiempo bajo algo Cuando se termina Te sentís vacío Es como cuando ves un anime Y se termina Es por eso Uno va a tener esposa Para que no se divorcie No, la vamos a atar Así no se escapa Todas las tipas Todas de suscribirse No, no, no No, nomás hay que Hay que ofrecerle Cosas que no puede Rechazar ¿Entendés? Te agarro al golpe Si te vas No, no, no Eso es muy violento para mí No, no me da bien Lo de golpe de gente Eh, no sé Si es un trinite fuerte Ah, man No, no Por ejemplo Decís Si te quedás conmigo Te doy Un auto Sí Se queda por el auto O sea, sí Nunca Nunca por amor No existe eso Bueno, eso es el primer año Lo asumo Pero aceptalo Nadie se queda por amor Dura Dura unos meses Ahora cuando veamos Las suscripciones Vamos a llegar Menos 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 Al menos 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 Es la verdad No es que Así como tiene que ser Es la verdad Bueno, piensa en el lado bueno Les voy a comprar un auto Y una casa Y una casa Y después Bueno, si tienen hijo Va a ser así Bueno Que es esa criatura ¿Qué es esa cosa? Es tu hijo ¿Sabes jugar al LOL? No, es que es muy pequeño Bueno, hay que enseñarle entonces Lo metes frente a la computadora 24 horas al día Y listo Súper dado Súper dado Es lo que hay Está todo cerrado ahora Que me di cuenta Ese hospital es súper Súper beautiful Está todo cerrado O sea Tenemos una emergencia Están las puertas cerradas Creo que la escalera Está abierta Y si no Si no vuelva Hablo con Pimijer Che, gracias por matarme a la perra Me estaba queriendo Pobrar Tenés que ver Todo lo que está en medio Otro Mira de esta forma Probé como 20 puertas Que no se abren ¿Por qué se iba a abrir la última? ¿Por qué la ley de Murphy? Esa funciona a veces No, que dice Si algo puede salir mal Saldrá mal Si es Si la última opción No la intentaste Probablemente sea la correcta Y así Ajá O algo así Bueno, sí, sí, sí Entendí Mi brother Ahí tenés Dame tu alma Hay una llave Eso no lo leo Ah Aquel que no tiene valor suficiente Para ser observado Desde el otro lado del abismo No tiene valor suficiente Para mirarlo el mismo Yo no entiendo La verdad Solo puede aprenderse Avanzando hacia adelante No Vas a avanzar hacia atrás Qué bien Se puede avanzar hacia arriba Sigue el mapa Ahí hay una carta Y una llave inglesa Ajá Mexican González Restaurant Ok Ahí está la carta Ok Quiero Society ¿Qué iba a decir? Hace copiado de mi mapa Llave de sala de espera Hay que ir a un Mexican restaurant Eso fue Sí La pequeña perra La little bitch La que está aprendiendo De la otra Ya está Se murió No tiene que aprender Ahora enséñale a ser Una niña Un poco agradable Una niña Para empezar No una Una pendeja No una bruja ¿Viste que los fraps Se ven Cada vez que Carga? Sí Es que es como Que se tilaran María está muerta No pude protegerla Una vez más No pude hacer nada Por ayudar Laura se ha ido A algún sitio Hace falta Hacer la novela Acá Sí Mary ¿Qué debería ser? ¿Realmente me estás esperando En algún lugar? No ¿O es esta tu manera de tomarte? Torturarme Ah, torturarme Ah, yo pensé que tomarse un té Voy a buscar a más Pero la única esperanza Que me quede así Dale, men O sea Esto es muy ¿Sabiste de los hospital? Matándola La tipa murió James James Después de que estuvo No corrió nada Estaba Estaba el guachín ahí Parado Así Ahora hay que ir ahí Y hay que ir ahí Perfecto Excelente Ahora solo Gallo forever Ahí está ¿Y ahí escupe la pantalla? Y quede ahí No Sí Hay que ir por arriba Listo Ok ¿Qué es lo corriendo? No sé ¿Qué es todo calor? Che El grillo sale grabado Sí Uy Por eso no tenemos que callarnos O el grillo nos va a joder Es más famoso que cualquiera En el mundo Eso porque su voz parece El resto de los grillos Es todo mentira Es envidia Oh Cerrado Muy bien ¿Qué otro camino hay? Hermoso Porque hay que ir a través del No sé qué night El club nocturno donde salió la beach Oh Cierto Bueno En el otro juego ¿Te acordás? Shattered Memories Sí Que aparecía Que la hija era la beach Oh Fuck Cerrado Júbila Júbila Te vente Bueno Y ya hay dos cerrados Hay que ir por Render Strela Moonzone Street Vé Vámonos Esto Yo digo Recién el tipo podía pasar O sea Pasó por el costadito Y entró Pero vinieron los bichos de forma Y lo bloquearon Construyeron Viste Toda la barricada Le escribieron No pase ¿Vale la pena dispararle? Sí, no Pero me da ganas disparar Hace mucho que me dispara Mira, tenés que Che, pero son bichos sexy, ¿no? Son como la del GTA Vice City Que usaban así Todas No me recuerdes de esas Todas pixeladas Pero con Con bikini así Todas cuadradas Tenía esquinas Iban con bikini a todos lados Sí, estaban en el medio A la noche En el medio del centro En medio del centro comercial ¿Te acordás cuando usabas Te acordás cuando usabas El truco Este truco Para que Tuvieran un montón de bichos Ah, sí Que se te pegaban todas Y después te disparaba A alguien Y iban como de 50 A pegarle Ay, cuando ponía El truco de armas Para que tuvieran un montón Mira la guerra mundial Vamos bien Vamos bien Hay que caminar Un montonazo más Muy violazo El men Che, otra vez caminando Por la ciudad Dura mucho esto El Que jugamos No era tan largo No, no tenía tanto Que caminar No era tan libre Era más lineal ¿Cuál? Esta calle no está dibujada Es mapa de cero calidad Es como el Google Ese Que no actualiza nunca No, el GPS Te puede mandar Por una calle Con esa Ah, ¿viste la noticia esa? Hace mucho que pasa Eran unos chinos Siguiendo El GPS No había camino Porque habían volteado Un Un puente O sea Lo habían sacado Y no lo actualizó El GPS Y se tiraron al agua Pensando que había un puente O sea Eso Eso se llama Ceguera No, o sea El GPS dice Seguí Estás conduciendo Otra vez No, acá también está cerrado Ah, bueno Pero está más como Che, no Pero ¿Quién se tomó el trabajo Hacer eso en un segundo? Creo que está No hay una puertita No hay ni bosta O sea, vos estás manejando Ve el agua que se acerque Y el GPS dice Seguí 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 Después fueron a rescatar Seguí 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 ¿No te das cuenta Que no hay puente? Fue Putin ¿Qué tiene que ver Putin? Él hace guerra Y hace las cosas así No, que después Uno de los que nos va a dar Dislike Es ruso Sí Sí me pasa Los dislikes que tenemos Son de gente Que no habla español O sea Es como que dicen No entiendo Así que no me gusta Eh Si yo pudiera Yo les hablo Todos los idiomas Pero como que no Así O sea Súper imbécil El último Dislike Era de los Emiratos Árabes O sea Abad Hula Masala Majala Ajá Sí Sí A mí también Me gusta el video Eh Che Hay un problema ¿Qué? Vi todas las rutas Y No hay ninguna Bueno Creé un camino ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué sé yo? No sé Yo no creé el juego No puedo darme los caminos No soy Dios ¿Viste? Puede ser que sea un poco Dios No tanto Yurego está como así No, no, no Es el Dios de los Gainers Che No soy de una mesa Son una Silla Sobra una silla No, no ¿Qué? Sobra una silla Sobra una silla No, no, no La silla no apoyan los brazos ¿Cómo que no? Tiene así como Dame el botiquín Nice Nice No Men Otra Está todo cerrado acá En resumen ¿Cómo salís? Cerrado, cerrado, cerrado Cerrado y cerrado Allá abajo también te he cerrado ¿Y si vas para abajo? No, como voy Tengo que ir para arriba Bueno, sí Pero capaz que Te están siguiendo acá Los Dejan cosas tiradas Por todos lados ¿Ampollas? Hola, Cush ¿Arriba ampollas? Sí ¿Y qué? ¿Drogan? Se supone que sí Es inyectable Sí, pero ¿pa qué? Si ni siquiera tengo inyectable Es para No es para el veneno Puede ser O para una vacuna ¿Pero para qué? No hay vacuna Contra estos bichos ¿Te imaginas convertirte en eso? Y bueno Estamos como que Ya no sabemos dónde ir Realmente sea para abajo Seguramente es una imbecilidad El camino Y nosotros somos medio giles Pero Loco Yo iba para arriba Me dibujaron dos círculos arriba ¿Y no tenés que ir Para el Mexican Food primero? Ah ¿Y dónde queda eso? No está en el mapa No, creo que está cerrado Para allá O sea De ir directo hasta allá Mira Vamos a ir al Mexican Food Te van a meter una cita Y ahí Los tipos Va a ser una cuestión de Nah Nah No 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 Ya no sé Estamos atorados Y esas cosas que aparecen como cerradas Tiene que ser por ahí Y sí Excepto que hayas que volver al hospital Cosa que no creo No Está marcado ahí Cats Creo que ya lo habíamos visto Pero Cats Sí Perra Bueno Bueno Yo te lo estoy muriendo de sueño Es que Venimos caminando hace 10 minutos No es por eso O sea Ah Hoy rendí mi tesis Y Terminé la carrera Pero Por eso no dormí Así que Ajá ¿Sabes? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué iba a decir? Ah sí Vamos a ir a Mexican Food No vamos a pedir nada O sea Es como Hay gente que dice Ay sí Yo amo la comida mexicana A mí Me llevan a un restaurante mexicano Y yo me muero de hambre Yo no No toco nada Yo no como nada Las tres veces Tres veces Que fui a comer A un restaurante mexicano Me enferme Yo odio La comida picante Así que Nada Nada De llevarme A esos lugares Así Raros Italian Food Nada más Ya escuchaste Nada de Mexican Food Ah te voy a invitar No me he O sea Vivo de agua O sea Denme ¿Qué hacemos con los taquitos Claire? No Yo no voy a comer nada Oh No o sea A mí me van a dar pan Y yo ya voy a sospechar Que le pusieron picante Así que Ni siquiera eso Voy a comer Entonces te invitamos A uno asiático Y le ponemos wasabi Pues el wasabi Que probaste vos el otro día No sabía nada Sabía Era colorante Me parece Que lo usaron de color No mentira Le pusieron colorante El puré Color verde Para como todo O sea No era un poco Era todo Colorante verde O sea Sabía puré Era puré Teoricamente es puré Con wasabi Sabía puré De papas Con colorante Wasabi Colorante Y punta No acá tampoco Acu de probar todo O sea No Intenta El camino Ese Así como ¿Dónde es esto? ¿Dónde está vos? No sé Ahí está Cat Street Bueno Eso es lo que te impide avanzar Tienen que ser puertas Serán puertas Si ya no se puede Si ya no se puede Por ahí Será por las cloacas Yo no pienso En meterme En una fucking cloaca La otra vez Estaba Estaba pensando En esos juegos Viste De inmersión Esos juegos Así Re virtual ¿Te imaginas Meterse en una cloaca? En la libertad Y que buena La cloaca Oh Que te corten Los dedos Estilo Outlast Bueno Ahora Lo más parecido Al Oculus Rift Es una bosta No sé Todo dice nada Se ve genial Pero Es como meterse Una caja de cartón En la cara Linda face De plástico En realidad ¿Vos ves esos tipos Andando con una caja De plástico En la cabeza? Los gameplay Así Son medio Se ven como Redondo Así Y después Se ve como Inclinado No sé Tendría que verlo Con mis propios ojos Para entender Esa emoción O sea Pónte una caja De plástico En la cabeza No tengo Cabeza cuadrada Esa caja de plástico No me digas Que era por acá Tuviste Girando Como 80.000 veces Y era por acá 20 minutos De vida Reverendo No, no 15 No Lo otro O 5 Que peleamos Contra el pirámico No Ojo Había unos Unos minutos Que eran al vicio Porque You die Con culpa de la tipa O sea Vido al pedo Seguía esto Sí Bien Seguramente abajo Hay algo que te va a atacar ¿El tipo está mirando? Ahora mismo Hay algo Que me quiere atacar Quiere Quiere uno Uy ¿Qué era eso? ¿What? ¿Qué? Tienen Tienen como imanes Se vinieron dos cosas a la mente Una Un grud colgado De una reja Dos El bicho De House of the Dead 3 Que está dentro De una jaula Yo creo Creo que lo que vos querías Era Era así Besarlos Ay no Mamón ¿Qué? Ay que era está Ya Bueno Ya Pará Mirá la cadera Tan sexy Se le quiebra Es un cuadrado Y es Baila Che Posando Posando por el Facebook Es súper bestia El guaso Son de plástico Esas Mirá después Te violan dos veces Puedes tener ahí Doble Happy Hambre Un restaurante mexicano Y dice Ah Justo nos sobró acá Un taco No Un taquito Claire Y ahí No Última comida en el planeta Un taquito Claire Un taquito Claire Es de una parodia Recién por cierto Porque nadie entiende Seguro Porque nadie vio La parodia Recién De Claire Rept ¿En qué? ¿Cómo se llama? ¿Excela? Se comió una taquita Y por eso estaba Como de Huesque O Oles a Pedro No me acerca a ti Era Albert Lo llamaba por el nombre Era una perra What a bitchy Creo que es acá El lugar González Mexican Restaurante Vengo a todo Menos a comer Please No abre No abre la puerta No abre No está la carta Por ahí tirada Así Como que importa Un poco Nada No sé que estoy buscando Es que acá Acá estaba la carta Supuestamente Es que me pintaron El lindo restaurante Pero parece ser largo Te pintaron pajaritos En el aire No No me recuerdes eso Uno ve y buenos temas Y te inventan eso Te pintan eso Manda 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 Pajarito O algo así Pintaron Pintaron el 2020 No Para el club Agarran gente Con voz de culo Y después ponen También daron pajarito Para el aire Y así se graban un hit Se hacen famosos Y a la hueá Con todo Y ahora ¿Dónde? Era muy Trucho Y acá ¿Dónde está Específicamente? Es que yo quería Meterme por el callejón Pero creo que No va a ser posible Oh Ah Ni siquiera El callejón Eso Eh Estás Estás jodido Digamos Ah Vamos a empezar Al lado bueno Eh Que hayas caminado Tanto Ha demostrado Que has encontrado Muchos lugares Sellados Para Oh No Me pintaron Pajaritos En el aire Estuvo buenísimo Eso de dejar balas Ahí justo Al frente del edificio Es muy Lógico ¿No? Todos tenemos Todos tenemos Balas ¿No será esto Un restaurante No? No Tiene pinta de casa De San Francisco No ¿Por qué estaban acá? Llave inglesa Y carla Pero no está Nada que ver Con el lugar No No O tal vez Seas un loco ¿Ves? La verdad Suele traicionar A la gente Tal vez Es un loco Una parte De este abismo Está en la vieja sociedad La clave Para la sociedad Está en el parque A los pies De la mujer Que reza En el interior Del suelo Dentro de una caja Para abrirlo Necesito una llave Inglesa Pedazo de bitch Mi paciente La enterró ahí Ya lo sabía Pero no hice nada Me incomodaba Tener esas cosas Tan cerca No buscaba La verdad Espero que no haya Jodido el micrófono No lo manda bien Yo también vi esa cosa Me escape Pero el museo También estaba sellado Ahora nadie se atreve A no sé qué Si sigues Sin querer detenerte James Le rezaría al señor Para que se apiece De tu alma eterna Ajá ¿Cuándo tu alma No ha sido eterna? Cuando era Eterna Pero no lo era My bro Es medio bestia No Tira estos cables Es que Mirá como está esto ¡Asco! Es un rejunte De cables Bueno Es como Nosotros grabamos ¿No? No queda otra opción Todo cerrado Traviz Voy para allá Vale y vale Que esté abierto Me pintaron En un lugar ordenado Y quedó así Te pintaron pajaritos Punto En el aire Pero mirá Hay que hacer algo Con esto Hay que darle por todos lados Uno tira de algo Y se cae algo Es que yo Tu torpe No No es que tu torpe La lempara está Que se va a prender fuego A ver un cortocircuito Ahí Bueno Pero soy yo La que está quedando Como Steve Wonder Pero y el cortocircuito ¿Quién lo paga? Cuando se me prenda fuego La habitación Ah bueno Una habitación más Una habitación menos Sí, sí Te pintaron pajaritos Vamos Dale men Que me estoy durmiendo acá No ¿Qué querés que corra? No puedo correr Estoy tratando Suficiente Que pierdo la cadera Despierdeme cuando termine No No puedo hacer eso Porque vos no sabés hablar No Está you are alone Si nadie me enseñó a hablar acá Dependí solo Este chabón O sea Hacer los gameplays solo No O sea Sería como Súper Mudeza Dos palabras Listo Pero verían Lo bien que juego Sería de Hola a todos Chavo a todos Chavo a todos No cables La puerta que se despierta En la La puerta que se despierta En la oscuridad Viéndose Pero ¿Por qué son tan bichas? Hay bichos atrás ¿No viste? Hay tres ¿Y para qué me decís que leas Si era el pedo? Es que pensé que podías leer Más rápido Pero de todos modos A ese cartel ya lo vimos Sí Por lo mal que está hecho Crí, crí Mirá allá el grillo Uno que vea Facebook Más seguida Se veía bueno Toluca Laka Toluca Laka Lo dibujan ahí Tzio Con la cosa Tapando los ojos La mirada es así Ve dos cosas Para abajo El grillo en este momento Está teniendo su momento De debut de solista Le dejemos Víctima de persecución Por la Por Lanos Jenny Caro Vivió con orgullo y honor Lo que ocurrió aquí Nunca debe ser olvidado Con Anos Por La Por un Anos Por un Anos Felicidades Por ganar Por un Anos Eterno solo está Que podría haber abajo Parece haber sido Escarba con la cara Mira esa capa Que bien que se mueve Si igual que su cintura Che Cabo y no se movió nada La tierra No Es como que convirtió La tierra en lo que Ahora está ahí Eso ¿Quién va a atornillar eso? Seguramente está Atornillado a la Necesito la llave iglesia ¿La tenés? Mira eso Tengo hasta una pila Todo ¿Y dónde metes todo eso? En el as Aprendí de Oh my god Vieja llave Brons Vieja Vieja la llave Cuando tú tenés que ir Al museo Espero que no esté cerrado Podría ser gruñido Así como que Es que faltaría Está todo cerrado El día de hoy ¿Viste? ¿Cuántas calles? Debe ser hall Ay no ¿Qué es el juego? Tiene un juego Ahí en la Wii Que va Lo descargó Va a ser nuevo 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 Bueno Y tiene No tiene sábado o domingo Tiene hall Que es holiday Y Tiene vacaciones Cada cinco días Claro O sea No hay No hay fin de semana Está hall Está hall Y hall 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 no hace nadie Nada Entonces está todo cerrado Entonces hoy es hall Porque está todo cerrado Si están de vacaciones Es horrible hall O sea ¿Cómo? ¿Con Hulk? No es porque cerras Eh Cerras Eh Regalas plantas Cosechadas Ni siquiera tenés a quien vender Las cosas Y Te quedas ahí para todo el día Porque está todo cerrado Pero ya encontré algo que hacer hall Encontré como un pasadizo secreto Que pude investigar los días hall Puede ser Ah Mis ojos Oh Pero para como Puro Pura caminata O sea Un viaje sin fin Ah Este fue el caminata ¿Qué pasó cuando salieron volando Los dos Pichos? Si Estuvo bueno Se ven Un captapultado I love that Tan realista Eh Si Salió las tiendas Yo tengo ganas de Guardar y cortar con esto Porque está muy largo Puro Es puro correr Puro Caminar ¿Cómo duele el trasero? No te quejes Que mi trasero siempre va a estar peor Que el tuyo Si Claro Es que Vos Tienes la silla Wow Así Yo estoy Estoy sentado arriba de una almohada Así como Super Super Por eso Tengo que poner la cabeza Ahí Así que Los que vengan a dormir Sientan Olores En la El pobre de trasero No Bot lounge Oh Bueno Bueno Podemos Go away Dale que viene A darte un abracito Hasta aquí Si a la llave No es para esta puerta Anda Ahí está Bueno Pudiste haber guardado En cualquier momento La verdad ¿O no? Si Oh Si Bueno Es que Si Pero no Entendés Si Pero no Bueno Como sea Tengo que encontrar el papelito Porque si no No es lo mismo Como sea Bueno Espero que les haya gustado esto Pura caminata Perdidos Como el as Ya le vas a poner Todo lo de esos Si Y nos vemos En la próxima parte De cualquier juego Que vayamos a hacer Si Si Chao